Tuvimos dos avances muy significativos, el primero era por proposición de mi compañero Felipe Villamil invitamos a la directora de turismo con un único tema de las fiestas de Armenia nosotros hemos previsto y alertado a la dirección de turismo diciéndole que es importantísimo para el municipio y para la gente, para los cuyabros que las fiestas de Armenia se empiecen a plastificar desde ya pero no solo se empiecen a plastificar sino además tengan unidad e inclusión de toda la gente y de toda nuestra cultura Bueno, cuando ustedes hablan de inclusión, ¿a quiénes van a integrar a las fiestas de Armenia de este año? Mire, en Armenia hay un sinnúmero de talentos, hay sinnúmero de artistas además nosotros tenemos presentadores de lujo, pero tenemos cantantes de lujo, pero tenemos bailarines de lujo tenemos gente que hace danza, de todos los tipos hay no solo eso, nuestro, digamos que desfile insignia debe ser el jipao así como en Barranquilla es el carnaval nosotros tenemos una insignia que es el jipao y todo deberá girar en torno a eso así que lo que queremos hacer es que todos esos talentos que hoy están alrededor de la posible show de las fiestas pues estén vinculados no necesariamente con contratación sino que además hay gente que dice, mire yo quiero estar para que me vean y ese agente que quiere estar para que lo vean pues deberá tener espacios y oportunidades con un agenda nutrida de fiestas y una buena programación para que todo Armenia entre en modo fiesta bueno, y donde van a encontrar estos artistas o como ellos se pueden dar cuenta de esto mire, ya es una convocatoria directa que va a hacer la directora nosotros estamos muy atentos parte de eso es que el consejo ha hoy autorizado en cabeza del presidente armar una comisión accidental para hacerle seguimiento a estas fiestas esa comisión accidental va a buscar primero que esa condición de igualdad se cumpla pero segundo que podamos armar un buen espectáculo para que esas fiestas perduren y se conviertan en un ícono al final nosotros tenemos tres delegados para esa comisión o la integran tres concejales uno es el concejal Felipe Villamil, el otro es Richard Alexis y está el concejal John Echavarría quien es el vocero de la misma entonces yo creo que va bien, los tres tienen experiencia mucha en todos los temas de fiestas y de organización de eventos y creo que eso permitirá que Armenia tenga este año de nuevo unas buenas fiestas